Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de cada uno, pues bueno, estamos aquí con un nuevo análisis de Bitcoin. Vamos a ver cómo se ha comportado, se ha comportado dentro de lo esperado, esa es la realidad, ahí es como yo lo veo. Por un pequeño detalle, en el vídeo de ayer, fijaros, estábamos con este gráfico que hemos estado creando nuevo, desde todos los soportes, las resistencias, todavía no veo razón para ir a por la siguiente, pero bueno, ahora la dibujaremos. Vamos a fijarnos en una cosa, sobre todo porque como algunos me habéis dicho, no utiliza Fibonacci y tal, ondas de élite en cada momento, pues bueno, pues sí, aquí hay varias ondas, hemos llegado, para mí hemos llegado a la última, pero fijaros el retroceso, ¿vale? Para que muchas veces utilicemos las herramientas que tenemos a mano. Dijimos que le gusta mucho el 61, puede irse a 78 y que entre los 8.250 y 8.450, es decir, dibujamos más o menos está, vamos a dibujarlo aquí, 450, más o menos ahí, y 250, más o menos ahí, vale, más o menos en ese rango. ¿Por qué decíamos más o menos en ese rango podíamos caer? Dábamos una razón muy lógica, mira, que a Bitcoin, le encanta, Fibonacci, ahí, y estamos aquí, aquí, vale. Bien, ¿qué ha pasado? Pues que efectivamente ha llegado al 61.8 y automáticamente ha hecho point para arriba. Lo que decíamos, que era una entrada muy buena, que esta parte, ¿vale? Podéis verlo en el vídeo anterior, era una entrada muy buena. ¿Quién la haya cogido en 450? Bien, ¿quién la haya cogido más o menos? O sea, yo siempre pongo un poquito en esta zona, un poquito en esta y un poquito en esta. ¿Que no ha llegado a esta zona? Bueno, pero vemos una entrada aquí que, pues, nos lleva ahora mismo aproximadamente un 4.70. Si estás, por ejemplo, en un 10x, es un 47%, y si estás en un 5x, pues es un 23, más o menos, bueno, un poquito menos en ambos, por el tema de gastos, ¿vale? Entonces, pues, claro, las herramientas están para utilizarlas cuando es necesario y cuando se puede utilizar. Lo digo porque, como, ¿no utiliza Fibonacci? Pues sí, claro que lo utilizo. Además, lo utilizo muchísimo, muchísimo porque ya os digo, Bitcoin le encanta la zona del 61.8, incluso pasar, fijaros en muchos movimientos, se puede venir hasta esta zona o incluso a veces tocar aquí, es más raro, ¿no? Pero bueno, hay veces que lo pierde y se pierde y se pierde el movimiento, pero como norma general, ¿vale? Le encanta el 61.8 y un poquito más porque, bueno, pues la fuerza de mercado en un momento dado de caída, pues le hace ir un poquito más abajo. Es exactamente igual que lo mismo que ha pasado en esta fuerza de subida. Teníamos una zona de resistencia, la hemos traspasado como mantequilla, pero claro, ¿por qué la hemos traspasado tan fuertemente? Porque venía con un impulso y venía con una fuerza y un volumen tremendo. Lo que yo decía de esta zona, que no me gusta el volumen, en esta zona esto sí es volumen, ¿vale? Entonces, este movimiento está bien sustentado, recuperación perfecta, 61.8 y otra vez, estamos ahí. Vamos a ver que lo que tenemos que hacer aquí es una banderita. Estamos en cuatro horas, entonces voy a hacer una banderola, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver de qué manera actúa, ¿vale? Si ve que no puede, pues tendrá que venirse aquí, ¿vale? Esto es así, no pasaría absolutamente nada, sería totalmente normal. Pero bueno, de momento con la primera parte ha cumplido perfectamente. Se ve mucho volumen, se ve mucha alegría en el mercado, se ven muchas ganas con el halving, se está inyectando mucho dinero por parte de la Unión Europea, por parte de Estados Unidos, los mercados están, bueno, pues más alegres de lo que en un principio se podía esperar, con lo cual, pues nos vamos para arriba. Utilizar, eso, utilizar muy bien soportes de resistencias, utilizar Fibonacci para los retrocesos. El retroceso lo ha cumplido perfectamente, ahora está tirando, vamos a ver si intenta volver a ir hacia arriba. Yo creo que para mi modo de ver es demasiado pronto y yo lo que haría sería más o menos lo que sería ideal, ¿vale? Que nos hiciera un dibujo más o menos así. Para luego desde aquí, ¿vale? Volver a tirar, pues de la forma que tenga que tirar, ya lo veremos, esto no vamos a adivinarlo, pero yo os hago un poco, ¿por qué? Porque si hace una consolidación, aunque sea a la baja, no importa, en toda esta zona va a coger muchísimo dinero. Lo que ha demostrado, llegando aquí arriba y tirando, vamos a borrar estos, para que veamos cómo interpretar las cosas, ¿vale? Para esto no vamos a poner en diario, ¿vale? Tenemos una vela, de momento, de indecisión, ¿vale? Un poquito más bajista, ¿vale? Una vela de indecisión, pues podría ser un poquito más gordo, un cuerpo más gordito, un poquito más arriba. Ha habido momentos de rechazo. Entonces, bueno, de momento, de momento, aunque ha subido un poquito el precio y se ha mantenido ahí, lo ha conseguido mantener, eso es bueno. Bueno, ha habido una zona que claramente nos han echado, la resistencia clavadita. La siguiente resistencia que tenemos, ¿cuál es? Pues ya directamente nos tendríamos que ir a la zona de los 10.400, es decir, para mí, para mí. A ver, aquí empieza una zona de resistencia, pero tampoco vamos a poner una zona tan amplia, ¿vale? Pero sí que podemos tirar desde aquí, ¿vale? Una línea, ¿vale? Que tenemos que pasar, una zona que tenemos que ocupar. Ahí va, que se me va. Digo yo que no me anda muy bien últimamente. Vamos a poner rojo y la rellenamos de rojo. Ahí tenemos nuestro siguiente objetivo. Entonces, a ver con qué fuerza andamos. De momento, muy, fijaros, las dos velas del diario, tremendo, muy buen volumen. Bien, sí, vamos a poner esto por aquí, por toda esta zona. Claro, es que aquí se fue apoyo, casi resistencia, lo perdió, volvió a subir. Bueno, es una zona un poquito embarrada. Aquí resistencia, aquí resistencia, con lo cual lo podemos subir un poquitito más arriba, más o menos. Entonces, ahí, ¿vale? Es la zona a batir, pero a partir de esta zona, a partir de la zona de 9500, 9600, ¿vale? Tenemos, aquí es que tenemos muchos picos de resistencia en el punto en el que estamos. Entonces, era lo que yo decía, ha sido muy importante. Fijaros el rebote que hizo aquí, volvió a caer el pedazo de rebote que hizo. Aquí ya no llegó, pero bueno, prácticamente, prácticamente estuvo ahí. Entonces, claro, es normal, aquí igual, es normal que no se haya echado. Y yo vuelvo a insistir, para mí, lo sano sería que aquí hiciera una bandera bastante ancha para caer a este punto. Y desde aquí, intentar el ataque de otra manera, porque, claro, ha sido tan brutal que... Pero bueno, con Bitcoin nunca se sabe, o sea, hemos visto cosas más raras. O sea, aquí tenemos, fijaros, el ejemplo que tenemos aquí. Esta subida fue tremenda. Parabólica a tope. ¿Por qué no va a iniciar una aquí? Y a los días que estamos del halving, o sea, es que ya estamos a final de mes, vamos a comenzar mañana un nuevo mes, dentro de unas horitas. Y bueno, pues vamos a ver qué decide. En cuanto a la semanal, pues qué decir. Fijaros, en vez de la semanal es lo que llevamos. Con lo cual, no sería nada extraño una corrección aquí. No sería extraño y sería muy sano, para mi modo de ver, que a lo largo de la semana llegaremos a caer aquí. Hasta otra vez a este soporte, para intentar volver a atacarlo, porque esto es tremendo. Fijaros cada vez que hace más o menos un rango de este tipo, este, fijaros, este de aquí, aquí, exactamente la misma zona, cayó aquí. En esto hay que fijarse, desde esta otra zona, en la que estuvimos sufriendo un poquito, el tramo es un tramo muy parecido y fijaros donde nos mandó. Bueno, aquí bueno, porque todo esto fue lo que fue. Pero hay que estar muy atentos, porque claro, en cualquier momento nos puede venir y echarnos aquí. Y yo creo que sería bueno, es decir, yo prefiero que venga aquí y luego vuelva a subir. Quizás no una subida tan parabólica como esta, a mí no me gustaría. Yo sé que hay gente que dice, ah, sí, vamos a arrojar ya beneficios y luego lo volvemos a mandar para abajo. Pero yo prefiero que sea más sostenido todo. Personalmente a mí me gusta más. No voy a cada uno. Bueno, vamos a ver la vela mensual, porque también es interesante ver cómo nos hemos movido. Bueno, esta fue la locura padre del mes pasado. Y este mes, fijaros, cómo la vela mensual está abrazando y va a cerrar abrazando a la anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente a lo largo, y lo normal, es que a lo largo del mes que viene toquemos los 10.500. Esto no quiere decir que no podamos tener una caída a esta zona al principio de mes, la primera semana, ¿vale? O a lo largo de la semana y luego tengamos una mecha muy fuerte hacia arriba, o sea, un cuerpo fuerte hacia arriba, y nos vuelva a tirar para arriba e incluso, ya os digo, a lo largo del mes tocar esto. Una vez que toquemos esta zona, es que con el halving nunca se sabe. Simplemente hay que estar atento, hacer cada uno su análisis diario, dibujar vuestros soportes y resistencias, y bueno, pues vamos a ver, en una hora, de momento. Después de una primera bajada, recuperamos un poquito, hemos ido a la zona FIBO que hemos dicho, hemos recuperado. A ver ahora, si es capaz de subir, o vamos a ir escalonadamente, viniéndonos a un punto un poco más abajo. Pero, que es exactamente igual, exactamente igual, que lo que ha pasado en otros momentos. Fijaros la subida, caída, subida, caída, subida, pasamos, volvemos a ir al soporte. ¿Vale? Hacemos un caminito, nos ponemos el soporte, otra vez para arriba. Banderita que te crió, bueno, esto es un estandarte. Subida, y aquí lo más normal es que bandemos un poco y bajemos. ¿Que bandeamos un poco y subimos? ¡La locura! Pero, vigilarlo, ¿vale? Bien, cualquier duda, cualquier pregunta, me lo vais dejando en comentarios. Suscribiros, que es gratis, suscribiros, que es gratis. Si os ha gustado, pues le dais el like, y si no, pues el dislike. Pero si le dais a un dislike, me gustaría que me dijeréis por qué no os gusta. Si no te gusta algo que estás viendo todos los días y siempre me pones un dislike, pues dime, oye, pues mira, es por esto, a ver si puedes mejorar esto o si puedes cambiarlo de otra manera. O si quieres, si quieres, esto es algo evidentemente voluntario. Igual que con mi canal, pues yo voluntariamente pongo lo que yo creo conveniente. Aunque te guste o no te guste. Si no te gusta, pues ya lo siento. En fin, chicos, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias!